¿Cómo está Federico? Verónica, bueno, como sabemos y hemos informado desde las 5 de la mañana que empezó el noticiero, en Surco hubo una persecución entre los serenos de ese distrito y tres ciudadanos extranjeros venezolanos que estaban a bordo de una mototaxi y que dicen ser ellos recicladores. Eso ha ocurrido cerca de la una y media de la madrugada. Estas personas han sido intervenidas, han sido seguidas por el equipo de serenazgo porque están en actitud aparentemente sospechosa y además porque ingresan a la Panamericana Sur, una zona en la que este tipo de vehículos no puede transitar. Serenazgo le pide el alto y lejos de hacerle caso, lo que hacen, según lo que nos han comentado los serenos del distrito, es sacar un arma y empezar a disparar. Felizmente no hay personas heridas debido a esta persecución, pero sí se ha detenido a estos tres ciudadanos extranjeros y se encuentran en estos momentos en la comisaría de Sagitario. Pero, como sabemos, queríamos tener mayor información y sobre todo la información correcta de parte de la Municipalidad de Surco y por eso tenemos aquí al alcalde del distrito, el señor Carlos Cruz, que nos va a dar información actualizada y lo que se sabe de esta intervención que ha ocurrido en la madrugada. Ojo que no se ha encontrado el arma, la pistola, pero sí un arma blanca, que es un cuchillo largo dentro de las pertenencias o el material reciclable que tienen estas personas, estos venezolanos, en su vehículo. Alcalde, buenos días, bienvenido a América Noticias. Por favor, comentanos primero, ¿por qué empieza esta intervención, este seguimiento a esos extranjeros y dónde es que inicia la persecución? Sí, bueno, el serenazgo los interviene porque están en zonas donde no deben estar estos triciclos, supuestamente recicladores, no se les permite estos triciclos, vayan por avenidas principales, tienen que ir por avenidas laterales. Y al momento que se acercan a intervenirlos, es que ellos, de acuerdo a lo que nos ha dicho el serenazgo, disparan y les han, si bien no se ha encontrado el arma de fuego, que puede ser que la hayan tirado, sí se les encontró arma blanca, hay cuchillos... ¿Disparan directo al cuerpo de los serenos o al aire? No se sabe, ¿no? Pero, este... ¿Al aire nos dice... Puede ser, puede ser, sí, ¿no? Los autos del serenazgo no están con impactos de bala, así que presumimos que podría ser disparos al aire. Pero sí tienen roces, daños materiales por lo que hemos visto, hubo choque con el vehículo menor. Hubo una persecución, obviamente, y como ustedes saben, el serenazgo no tiene armas, entonces la única forma que tiene él de parar a una persona es metiéndole en el carro, y eso es lo que hicieron. ¿Cuántos disparos me dijo que dieron esto? Dicen que fueron un par de disparos. ¿Eran tres solamente o algunos se han logrado escapar? No, se capturaron a todos. ¿Y al momento de la intervención ellos ponen resistencia ya cuando llega la policía y más equipo de apoyo de serenazgo? ¿Qué es lo que dicen esos extranjeros? Sí, no, obviamente pusieron resistencia, trataron de escapar. Felizmente, como Surco tiene 100 patrulleros patrullando 24 horas al día, fueron en apoyo de este patrullero los que estaban en la cercanía y lograron capturarlos a todos. Lo bueno es que no hay ninguna persona herida, pero va a ser importante, como decíamos en los anteriores enlaces, que lo importante va a ser las cámaras de seguridad para continuar con la denuncia. Sabemos que sus vehículos, por los que hemos visto y los que han estado en la intervención, tienen cámaras adelante. ¿Han podido registrar en todo caso el momento en que estas personas disparan, toda la persecución para tener base legal para hacer la denuncia en la comisaría? Así es, a la primera hora del día se van a enviar todas las imágenes que hay de los patrulleros que intervinieron. Cuando hay una emergencia, nuestros patrulleros están equipados con un botón y inmediatamente las cámaras empiezan a grabar todo lo que ocurre. Que eso después sirve como evidencia para acusar a estas personas y que finalmente, tanto la fiscalía con esta herramienta y el Poder Judicial les den orden de detención. ¿La comisaría ya ha logrado identificarlos en los nombres de estos ciudadanos? No, no a este momento. Habría que preguntarle a la policía si es que ya logró la identificación. ¿Se presume que estarían haciendo estas personas con esa arma blanca y aparentemente con esa pisola serían recicladores como dicen ser ellos o creen que han estado delinquiendo por la zona? Lo más probable es que hayan estado haciendo algún tipo de reglaje. Porque obviamente robar en un triciclo no es una forma muy rápida de escapar. Pero podrían haber estado haciendo reglajes en la zona, quizás viendo la rutina de alguno de los vecinos para en algún momento planificar algún atraco. Pero bueno, eso también va a ser importante con las cámaras de seguridad que tiene el distrito para ver qué estaban haciendo esas personas. Verónica, Federico, no sé si tienen alguna consulta para pasarle el audífono al alcalde o se le ha trasladado yo. Aprovechamos, sí, que tenemos... ¿El alcalde tiene audífono? A ver, le paso, por favor, Federico y Verónica, ¿quieren hacerle unas consultas? Alcalde, buenos días. Buenos días. Buenos días. Alcalde, quisiéramos saber, de repente, usted sabe si en esta zona suele haber asaltos o robos o ingresos a las casas para tratar de ver si eso calza con este supuesto reglaje que habrían estado haciendo. No, en esa zona no hay ese tipo de robos. Probablemente, eso es un buen motivo para que estas personas empiecen a hacer un reglaje ahí porque el vecino podría estar un poco con la guardia baja. Pero estamos especulando. Es raro que estén estos triciclos por esos lugares. Por eso es que intervino el patrullero Serenazgo. ¿Y qué tipo de operativo estaba haciendo el Serenazgo que le permitió estar muy cerca del lugar donde ellos estaban cometiendo, por lo pronto, infracción de tránsito? Bueno, patrullando. Nosotros tenemos 100 patrulleros de Serenazgo que están patrullando dentro de 100 cuadrantes que hay en el distrito. Este patrullero estaba patrullando en la noche el cuadrante que le correspondía. Cuando ve este triciclo reciclador, que es rarísimo que esté en esa zona, se acerca, escuchan disparos y empieza una persecución. Y entonces ahí es donde se desarrolla todo. Porque también hemos visto que hay pugnas entre recicladores. Y hemos visto a recicladores también armados en otros distritos. Pero tal vez podría tratarse de eso. O sea, delincuentes que se dedican al reciclaje, pero que también utilizan las armas para defenderse. Mira, no hemos encontrado que haya ese tipo de pugnas. Ellos tenían, además de armas de fuego con las cuales supuestamente han hecho estos disparos porque las armas de fuego no se habían encontrado, tenían armas blancas, tenían cuchillos. Y estaban aparentemente en estado de haber consumido algunas sustancias ilícitas. Entonces nos hace pensar que era más un tema de reglaje que el que vaya a ejecutar algún asalto en ese momento. Porque escaparse en triciclo no es una buena idea. Claro, sobre todo con la carga que ellos tenían. Claro. Muy bien. Muchas gracias, alcalde. Entonces, bueno, esperamos que pronto podamos ver esas imágenes. Y sobre todo, como usted dice, para la investigación. Porque lo que van a decir estos sujetos es que no habían hecho ningún tipo de disparo. Y vamos a ver qué termina y qué hay detrás de esta detención. Muchas gracias. Gracias, Jessica. Gracias. 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 Gracias.